Esa sociedad que centraba el poder en el Estado omnipresente y que podía maltratar. Y de ahí viene que nuestra Constitución, en un esfuerzo del legislador, pueda tener categorizados sus derechos fundamentales en varias categorías, como son los de primera generación, que son los políticos e individuales, una evolución, que son los sociales como tal, otra evolución que tiene que ver con los económicos y a su vez los colectivos y difusos. Fíjense que nosotros, no quiero adentrarme en la justicia propiamente del catálogo de derechos, pero tenemos que analizar cómo esa participación se puede dar efectiva cuando yo tengo un Estado que me limita mi desarrollo y mi crecimiento por incapacidades previas, pero también por incapacidad de gestión propiamente, y no con esto significando un gobierno particular, sino el histórico. Ahí entra el valor del periodismo. Por eso, cuando hablamos justamente de democracia participativa, no solamente vemos la participación en las elecciones, sino el continuo debate que se tiene que dar en el seno de los espacios, en este caso, legislativos, sea en la Cámara de Diputados, en el Senado o en los municipios o en los regidores, para poder significar esas oportunidades que yo requiero para poderme desarrollar como ser humano, como individuo y, en el sentido general, como familia, colectivo. La Constitución no solamente me preserva esa capacidad de participación desde el punto de vista electoral y partidario, sino que va más lejos y genera una figura que aún no la hemos tenido por un tema de falta de conclusión de las leyes transitorias de la Constitución, que es el referéndum. Y va más lejos la Constitución cuando me habla en cuáles aspectos el referéndum puede incidir. Y es uno de los esfuerzos que tienen que significarse. Porque necesariamente, en los próximos años, en República Dominicana, se tienen que dar debates que no van a poder ser sobre la base de fuerza, sino sobre la base de consultas populares que vamos a poder generar esos consensos mínimos para poder hacer las transformaciones.